porque todo es posible de lograr. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este diario. De verdad, agradezco muchísimo que siempre se sintonicen con nosotros. Y lo más lindo de todo es que cada ser humano que nos ve a través de la pantalla de su televisor, de su celular, de su tablet, es que siempre quiere cambiar, siempre quiere modificar pensamientos, cambiar creencias y empezar a vivir mejor. Hoy tenemos a un gran invitado que queremos muchísimo en nuestra casa, es el doctor Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra, y vamos a hablar precisamente de la depresión y cómo ha cambiado también las redes sociales a los niños de hoy. Así que mucha atención porque me han pedido muchísimo este tema y quiero que pongan muchísimo cuidado porque van a servir y el doctor va a dar claves muy exactas y muy precisas para que aprendamos a detectar una depresión, no sé si en nosotros mismos o en las personas que nos rodean, y también qué hacer en estos casos. Doctor, un gusto verlo y un gusto tenerlo con nosotros siempre en el programa. Diana, como siempre, para mí es muy agradable, me siento muy grato, y bueno, aquí estamos para servirte y intentar aclarar las dudas, siempre y por siempre. Están bello, muchísimas gracias. Yo quiero saber cuáles son los síntomas precisos de una persona cuando presenta un cuadro de depresión. Es muy importante, es muy importante tener precisiones de esas características, porque todos hemos sentido sensaciones de tristeza, todo ser humano, pensante, desde que tengamos la capacidad de pensar, hemos sentido tristeza, y la tristeza es un sentimiento consustancial de los seres humanos, pero otra cosa muy distinta es la depresión, ya como una característica de un estado clínico, es decir, alguien que tiene una forma de funcionamiento previo y que empieza a tener un cambio de esas características anteriores y empieza a sentir tristeza, pérdida del gusto por las cosas de la vida, es decir, pierde la capacidad de disfrutar, generalmente se refleja en algunas señales de alarma, es decir, que empieza a dormir mal, generalmente se despierta más temprano, es aquel que pone la alarma y dos horas antes está viendo el reloj, empieza a tener dificultades con la comida, lo más común es que empieza a dejar de comer, empieza a escarbar y come poco, y se refleja en pérdida de peso, dificultades para concentrarse, por eso algunas personas piensan que tienen problemas de memoria, pero es que es la dificultad para atender, para concentrarse, sensación de cansancio, ideas pesimistas, de fracaso, yo, la peor de todas, de ruina, aún ideas relacionadas con la muerte, yo ya cumplí mi tarea, yo ya hice las cosas que tenía que hacer, y esto se termina reflojando en mi funcionamiento cotidiano, es decir, empiezo a traer dificultades en mi vida familiar, personal y laboral, si esto se hace persistente, duradero, es decir, estos síntomas no es la tristeza de un día gris, no es la situación relacionada con el fracaso, sino que me dura durante más de dos semanas, y no mejoro, sino empeoro, estamos hablando de una depresión. Porque es normal. Distinto a la tristeza. Es normal que un ser humano sienta tristeza de vez en cuando, porque hay muchos sucesos externos, situaciones de la vida, que hacen que de pronto no mantengamos el ánimo arriba todo el tiempo, sino que, como digo yo, amenacemos a veces un poquito down, pero con todas las herramientas que siempre damos en el programa, podemos mejorar esos estados, pero cuando esto se repite, es porque ya se convierte en una enfermedad patológica. Sobre todo cuando se hace persistente, es decir, todos tenemos tristeza, aún la tristeza tiene una transitoriedad, podemos tener tres, cuatro días, en que nos sentimos tristes, tenemos duelos, tenemos pérdidas, muchas situaciones de la vida cotidiana, pero si esto se me vuelve persistente, duradero, y disfuncional, estamos hablando de otras cosas. mi libro recomendado de hoy, el poder de la sofrología, vive y conecta con tu paz interior, este libro es de Dominique Antiglio, el método definitivo para superar el estrés. La sofrología es una técnica de relajación dinámica, de gestión del estrés, y de desarrollo personal. Muchas personas se han sumado a esta práctica como manera para superar el miedo al fracaso, controlar el estrés, la ansiedad, vencer el insomnio, prepararse para grandes eventos, y para desarrollar todo su potencial. Con consejos prácticos y casos de estudio, este es un libro imprescindible para los tiempos en los que vivimos actualmente. Confianza. Para transformar lo que puede ser mejor. Para sentirte como quieres. Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar. Para sentir que la edad no es un número, y que la juventud es una actitud. Confianza. Para descubrir todo lo que puede ser. Clinique. Dermoestética y Láser. Una de cada seis parejas en Colombia no puede tener hijos. Llevas más de un año intentando conseguir un embarazo y no lo has logrado. El 80% de las parejas que consultan logran hacer su sueño realidad. INSER. Centro de Fertilidad Líder en Colombia. Doctor Rodrigo, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Tenemos más casos de depresión en adultos, en niños? ¿Es porque hay más forma de verlos a través de la red de los medios de comunicación? ¿O es que en realidad han aumentado? Es una pregunta que nos hacemos constantemente desde la ciencia. Lastimosamente, durante mucho tiempo, por ese dilema cartesiano, de que el cuerpo y la mente eran divididos, es decir, como si uno fuera a un lado y otro por el otro, lo hemos cerrado. Entonces, hoy en día entendemos mucho más claramente que la mente es una función del cerebro y lo asumimos y lo tratamos de esta manera. Entonces, antes, la gente asociaba que las flaquezas de las emociones eran cosas de la voluntad. Por eso tú oías que le decían ponga su parte, pero mire que usted puede, ponga voluntad. Y muchas veces no es que no quiera, es que no puede. Entonces, cuando intentamos entender el origen de las enfermedades mentales o de los trastornos o de los fenómenos emocionales, pues tenemos dificultades en ese sentido, porque no tenemos una respuesta absoluta. Hemos visto que hay una carga biológica básica, es decir, todos tenemos potencialidades, tenemos la posibilidad de que se nos presente, tenemos unas características de personalidad que nos ayudan y nos dan elementos para enfrentar las cosas, pero hay una situación del entorno. Entonces, es como una ecuación donde el equipo biológico que yo traigo, mi manera de ser que está desde la crianza, interactúa con lo que pasa todos los días. Y si esto cada vez es más amenazante, de menos oportunidades, obviamente esas vulnerabilidades se expresan o explotan con mayor facilidad. Quizás es una de las hipótesis que intentan explicar con mayor juicio por qué hay un crecimiento de las enfermedades mentales. Seguramente alguna vez lo habíamos hablado, la depresión es tan o más común que las enfermedades físicas. Es la primera causa de ausencia laboral en mujeres. Para el año 2025 se prevé que sea la que genere mayor discapacidad. Es una medida que nosotros llamamos los años de vida ajustados por discapacidad, que no solo genera dificultades en aprovechar nuestras capacidades propias, sino que acorta las expectativas de vida. Entonces, yo creo que es una mezcla de varias razones. Una persona que haya vivido, entre comillas, podemos decirlo porque nadie sabe la vida de nadie, tranquila toda la vida, positiva, con un buen estilo de vida, puede que por un suceso llegue a sentir depresión, llegue a caer en un cuadro de depresión, un suceso como la muerte de un familiar, como una quiebra económica, la pérdida de un trabajo o cualquier situación que a los seres humanos a veces nos cuesta. Pero es bien importante también hacer una salvedad. Es que a veces las personas sin ningún hecho externo, sin ningún detonante, también pueden tener una depresión. Porque lo que sucede, quizás era la explicación de décadas, de la mitad del siglo pasado, es que los fenómenos mentales eran fenómenos reactivos. Es decir, yo me deprimo porque algo me pasó. Y no necesariamente algo me tiene que pasar para deprimirme. Tú ves que las personas, tú le dices a alguien, es que estoy triste, pero ¿qué te pasó? Y a veces no es la voluntad suficiente. Hay fenómenos biológicos como si me diera apendicitis, como si me diera. Pero los fenómenos externos, si yo llevo esa carga, porque hay muchas personas que son portadores sanos de depresión y pasan por la vida y no hacen depresiones. Pero si yo tengo esa carga y enfrento un suceso marcado, mayor, pues es posible que se me presente un cuadro depresivo. Miren, yo quiero contarles algo. Antes de comenzar la entrevista, el doctor me estaba contando del aumento de niños entre 7 y 10 años que se han quitado la vida y yo me he quedado completamente sorprendida. ¿Qué es lo que está pasando? Sin duda, hay un trabajo muy interesante de la universidad, de tu patria chica, de la Universidad de Antioquia, que hay una relación de enfermedad y suicidio en adultos. Es decir, a veces reconocer que estamos deprimidos, contarle a alguien o que alguien tenga la preocupación y lo pregunte, facilita que evitemos desenlaces de esas características. Es algo que antes daba mucho temor a hablar y que hoy en día está demostrado que se pueden salvar muchas vidas. Pero claro, en niños es la pregunta más dramática, porque supuestamente el uso de razón se adquiere a cierta edad. Y lo que nosotros estamos viendo es que los niños se están enfrentando a circunstancias que no son del todo entendibles para ellos desde muy tempranamente. Y creemos. Y en eso, de alguna manera, asiste una responsabilidad de los padres que los niños no están capacitados, que la formación, que el cerebro, que lo cognitivo, que es lo que yo tengo y cómo lo entiendo del mundo de un niño, no está capacitado para absorber todo lo que sucede en las redes sociales. Y quizás la explicación que hoy en día nos da más señales de humo es que toda esta información que llega por allí. Y yo he visto padres que muchas veces que el niño travieso, la manera como quitarse o que tienen que hacer otras tareas, es dándole todas las posibilidades de acceso a un mundo que no es comprensible en muchas de las oportunidades. Si a veces para nosotros los hechos de las redes no les encontramos explicación por lo absurdo, por las agresiones que se dan allí, por la intolerancia. Entonces quizás un niño con toda esta información, aún con programas infantiles que no tienen unos mensajes para niños, sino que le hablan como adultos a los niños, parece ser la explicación de ese gran cambio. Porque si tú ves en los niños de hace 10 años y los niños de ahora, quizás el cambio dramático estaría dado en las relaciones con las redes. Es posible que haya otras cosas, que los padres estén más laboralizados, que muchos de los niños están en cabeza de las madres. Hay muchos mensajes allí, pero quizás el cambio más dramático es el contacto con las redes y la información que reciben a través de ellos. Doctor Rodrigo, es que a nadie le cabe en la cabeza que un niño de 7 años presente un cuadro de depresión y mucho menos que piense en quitarse la vida. Es que quizás allí radica buena parte de lo que ha sido el dislate de los fenómenos mentales, porque nosotros creíamos que esto era algo asociado con la voluntad, que esto era un fenómeno distinto. Y los niños desde que nacen están interactuando con el mundo. Los niños desde que nacen salen del mundo cómodo del vientre materno, donde ahí no tienes que preguntarte, no tienes frío, no tienes hambre. Desde allí surge el pensamiento, porque ahí hay frustraciones y obviamente los niños, todos esos fenómenos, y a veces si son hostiles o si son agresivos. Entonces hemos visto que los niños también se deprimen, que hay cuadros depresivos en los niños, que lo que sucede es que los viven de manera distinta. Nosotros lo vivimos lleno de ideas, lleno de reflexiones, expresamos nuestro sinsabor hacia el mundo, hacia el entorno. Los niños o se aíslan, o cambian el patrón de funcionamiento con sus otros niños, o era el niño ejemplar en el colegio, o el goleador del equipo de fútbol y se retrae. Y a veces nosotros creemos que son cosas caprichosas, porque creemos que los niños, el mundo, casi son como corderitos. Y no, los niños también tienen un mundo interno. Los niños también recrean las cosas de su vida con lo que ven de afuera, con lo que sienten todos los días. Entonces sí es importante tener presente que unos cambios marcados de un niño, algo están diciendo. Niños y adolescentes. Niños y adolescentes. Porque a veces todas estas grupos tan particulares, con conductas tan extrambóticas, son el reflejo que algo está sucediendo. Tú ves que estos grupos tienen mucho lenguaje tan ártico, relacionado con muerte, con violencia, y son expresiones. Aún los consumos de alcohol o de sustancias en los adolescentes son el reflejo de que algo está pasando. Algo está pasando. Eso no es gratuito, como dicen por ahí. Una buena combinación es el té verde y la hierba mate. Ambos tienen niveles muy elevados de catequinas, antioxidantes que estimulan la pérdida de grasa y que inhiben la lipasa, por lo que disminuyen la absorción de grasa. También incrementan el gasto energético, mejoran el funcionamiento hepático, ayudan a que tu cuerpo prefiera usar la grasa como fuente de energía en lugar de carbohidratos. La Clínica Anti-Envejecimiento te invita a experimentar un turismo de bienestar y rejuvenecimiento. Un fin de semana todo incluido de rejuvenecimiento facial sin cirugía con la más avanzada tecnología en Medellín. Disfrutarás de tres días de belleza, spa, diversión, y donde consentirte será la prioridad. Estarás hospedado en un lugar cómodo, hermoso y exclusivo. Disfrutarás de una noche de dispersión, rumba, sabor y gusto. Llámanos y pregunta por este maravilloso plan y disfruta de los mejores tratamientos de la Clínica Anti-Envejecimiento. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Dr. Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. Muy cerca de Bogotá se encuentra un lugar mágico, donde el encanto de la naturaleza se convierte en el escenario ideal para eventos empresariales y sociales. Hacienda Daiva, un espacio natural para crear experiencias. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es, digamos, la dinámica para tratar a las personas que están viviendo un cuadro de tristeza por largo tiempo? Cuando ya se empieza a detectar que hay una depresión, ¿qué hacer como padre de familia? ¿Qué hacer con una persona que esté viviendo esa situación? Se asoció mucho tiempo con la voluntad, mucho tiempo. Entonces, por eso tú ves que él ponga de su parte el que es que usted puede, pero que se sorprende, ya quisiera yo tener los ojos suyos, la educación suya. Y no es que no quiera, es que no puede. Es decir, es como si los músculos se durmieran. Entonces, cuando lo ves en ese sentido, a veces no es solo el empujar, el motivar, sino el buscar ayuda, el encontrar elementos como tal. Entonces, no hay que perder el norte de que el equilibrio emocional también se rompe, porque es que todos creemos, seguramente si tuviéramos un dolor muscular o los huesos, lo entenderíamos fácilmente y buscaríamos ayuda. Pero esas señales que hemos hablado tantas veces aquí, el tener problemas con el sueño, que no descansemos, el dejar de comer, el perder las ganas de relacionarnos, el perder la posibilidad de disfrutar las cosas cotidianas o complejas de la vida, el volvernos intolerantes, que el entorno nos diga que yo no te aguanto, estás inaguantable, revisa qué pasa, son señales de que algo está pasando. Y primero, pues obviamente mirarse uno mismo, pero a veces no es suficiente con mirarnos y es muy importante buscar ayuda, porque un tercero, un observador neutral, les ayuda a entenderse, a mirarse, a identificar qué es lo que está pasando y a veces son cosas más estructurales, como la más común, quizás la más escondida, la que amenaza más y que nos genera mayores dificultades, como la depresión. La automedicación también es un método que utilizan las personas que empiezan a caer en cuadros de tristeza y que se va detectando que es depresión. Entonces le pregunta al amigo, le pregunta al primo, ve, ¿qué hago? ¿La he pasado como mal? ¿Será que estoy deprimido? Ve, tómate estas pastillitas, ahora recomiendan una que se llama o denomina la pastilla de la felicidad. ¿Qué tan positivo es esto, doctor? Es que todos somos distintos, entonces ahí es donde radica, claro. Todos quisiéramos tener fórmulas magistrales y a veces lastimosamente los medicamentos que nosotros usamos tienen un estigma y a lo mejor en algún momento, pues, como no sabíamos mucho del funcionamiento del cerebro, pero los medicamentos que usábamos tenían muchos efectos secundarios. Entonces eso generó una mala fama dentro de la cotidianidad, pero cuando nosotros usamos medicamentos es porque son necesarios. Porque si alguien está teniendo dificultades en su vida laboral, en su vida ordinaria, en su vida de pareja, pues usamos medicamentos cuando son absolutamente necesarios e imprescindibles. Pero obviamente no hay una fórmula mágica, entonces no es lo que le sirve al vecino no necesariamente me sirve a mí. Entonces intentar encontrar esas fórmulas mágicas no son suficientes. Y quizás también hay elementos que pasan de tradiciones culturales, entonces de tomes esta agüita o haga esta cosa, y bueno, pues si son inocuas hay que también tener cuidado que sean inocuas, pero si son inocuas, pues no habría riesgo. Pero si me tomo el agüita y sigo las mismas, pues piense que tengo que buscar otras alternativas. La mejor solución es buscar ayuda de un profesional, definitivamente cuando ya las cosas se complican cada vez. Como lo hemos hablado ahorita, Diana, cuando alguien tiene un cambio en el funcionamiento previo, es decir, si yo era de una manera y empiezo a ser de otra, es decir, si yo era el que me relacionaba, el que estoy contento y de pronto empiezo a volverme sombrío, a encerrarme en mí mismo. Tengo una serie de manifestaciones que duran durante un tiempo, sobre todo, y la más común, si empiezo a sentirme triste, triste, y pierdo el gusto por las cosas de la vida y eso me dura más de un mes, y bueno, duermo mal, como mal, y si esto definitivamente me cambia mi forma de funcionamiento, sí es importante que busque. Doctor, muy... Sobre todo con un mensaje muy importante, y es que alguien que sea capaz de entender, de asumir y de buscar ayuda, cambia de manera dramática la vida. Eso. No tiene sentido durar tanto tiempo viviendo de una manera tan difícil en el día a día, cuando podría cambiar el curso de sus días de una manera muy favorable. Y que para eso hay muchas herramientas, la primera, buscar ayuda de personas idóneas, personas con trayectorias, personas que conocen el funcionamiento del cerebro y del cuerpo humano. Muy valiosos estos aportes, como siempre, feliz de contar con esta presencia tan importante en el programa. Muchas, muchas gracias. Y para mí, como siempre, un gusto estar contigo y tus televidentes. Un abrazo grande para ustedes también. Recuerden que ser feliz es una decisión, y que estas cosas pasan, le pasan a cualquiera. Pero lo más importante es detectarlas a tiempo, porque si se detectan a tiempo, si hay aceptación del problema, obviamente se pueden buscar muchísimas soluciones y adoptar muchas herramientas para que la vida continúe, y sobre todo, para que la vida sea muchísimo mejor. Un beso y gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.